En el mundo existen muchos casos de personas desaparecidas que aún siguen en misterio, sin que se haya encontrado ninguna pista que revele su paradero. Familiares y amigos siguen buscando desesperadamente a sus seres queridos, sin obtener respuestas satisfactorias. Estos casos generan una profunda angustia y dolor en quienes conocen a la persona desaparecida, alimentando la incertidumbre sobre su destino. Las autoridades trabajan incansablemente para investigar y resolver estos casos, pero en muchos de ellos no se encuentra ninguna evidencia que permita esclarecer lo sucedido. La falta de pistas y testigos dificulta la labor de la policía, haciendo que los casos se conviertan en un enigma que parece no tener solución. La desaparición de una persona deja un vacío en sus seres queridos, quienes no saben si la persona está viva o fallecida. A pesar del paso del tiempo, la esperanza de encontrar a la persona con vida sigue latente, impulsando la búsqueda incansable de aquellos que nunca pierden la fe de reunirse nuevamente con su ser querido desaparecido. A continuación escucharás, cuatro desapariciones, que aún no tiene explicación. El primer teniente Félix Eugéne Moncla J.R. y el segundo teniente Robert Wilson. El primer teniente Félix Eugéne Moncla J.R. desapareció misteriosamente el 23 de noviembre de 1953, mientras realizaba una misión de entrenamiento junto con el segundo teniente de Roberto Wilson en su avión F-89C Scorpion. La desaparición de Moncla J.R. ocurrió en el lago superior, cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Los dos pilotos fueron enviados a interceptar un objeto no identificado que apareció en los radares de la base aérea de King Ross en Michigan. Durante la misión, los controladores aéreos perdieron contacto visual y radar con el avión de Moncla J.R. lo que desató una intensa búsqueda en la zona del lago superior. Sin embargo, los esfuerzos de búsqueda no lograron encontrar señales del avión ni de los tripulantes desaparecidos, lo que llevó a especulaciones y teorías sobre lo que realmente sucedió en aquel fatídico día. Algunos testigos afirmaron que vieron una extraña luz en el cielo durante la misión de Moncla J.R. lo que alimentó aún más la especulación sobre la posible presencia de ovnis en la zona. Las autoridades militares y civiles llevaron a cabo una exhaustiva investigación sobre la desaparición de Moncla y Wilson, pero no pudieron determinar con certeza lo que les había sucedido. Algunos teóricos de la conspiración han sugerido que Moncla y Wilson fueron abducidos por seres extraterrestres, mientras que otros creen que pudieron haber sido interceptados por aviones enemigos. La desaparición de Moncla y Wilson sigue siendo un misterio sin resolver hasta el día de hoy, y las familias de los pilotos nunca han encontrado respuestas sobre lo que realmente sucedió con sus seres queridos. A pesar de los años transcurridos desde la desaparición de Moncla y Wilson, sus familias siguen esperando respuestas y buscando justicia para sus seres queridos. La desaparición de Moncla y Wilson ha dejado un vacío en las vidas de sus seres queridos y ha generado un aura de misterio y conjeturas en torno a lo que realmente sucedió con los dos pilotos. La falta de respuestas y la incertidumbre sobre el destino de Moncla y Wilson han dejado a sus familiares con un profundo dolor y una sensación de angustia que nunca han logrado superar. A pesar de los años transcurridos, la desaparición de Moncla y Wilson sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y desconcertantes de la aviación militar en la historia de Estados Unidos. Las investigaciones sobre la desaparición de Moncla y Wilson han sido objeto de controversia y debate entre los expertos en aviación y los entusiastas de lo paranormal. Ray Gricard Ray Gricard fue un fiscal del condado de Centra en Pensilvania que desapareció misteriosamente en el año 2005. Gricard fue visto por última vez el 15 de abril de 2005, cuando salió de su casa para dar un paseo en su auto por la región. Sin embargo, nunca regresó a casa y su auto fue encontrado abandonado en un estacionamiento cerca del río Susqueana. Las autoridades iniciaron una intensa búsqueda para tratar de encontrar a Gricard, pero no lograron andar con su paradero. Se encontraron algunas pistas, como su laptop en el río con el disco duro retirado, pero no había señales de violencia en la escena. Algunas personas especularon que Gricard podría haberse marchado por su propia voluntad, ya que había mencionado anteriormente sus planes de retirarse. Otras teorías sugieren que Gricard podría haber sido víctima de algún tipo de delito o haber sido secuestrado. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas teorías y el caso ha quedado en el misterio. La familia de Gricard ha estado desesperada por encontrar respuestas y ha hecho múltiples llamados a la comunidad para obtener información. A lo largo de los años, se han realizado numerosas investigaciones y búsquedas en un intento por resolver el caso de la desaparición de Gricard. Se han seguido distintas pistas y se ha interrogado a múltiples personas en relación con el caso, pero hasta la fecha no se ha logrado dar con su paradero. Algunas personas han sugerido que Gricard podría haber decidido desaparecer voluntariamente para comenzar una nueva vida en alguna parte. Sin embargo, esta teoría no ha podido ser confirmada y sigue siendo solo una suposición sin pruebas concretas que la respalden. La desaparición de Gricard ha dejado a su familia y amigos en un estado de angustia y confusión. Siguen esperando tener alguna noticia sobre su paradero, pero hasta ahora no han recibido ninguna respuesta. A lo largo de los años, se han propuesto distintas teorías y conjeturas sobre lo que pudo haber ocurrido con Gricard, pero ninguna de ellas ha podido ser corroborada. El caso sigue siendo un enigma y continúa sin resolverse. Con el paso de los años, el caso de la desaparición de Gricard ha ido perdiendo relevancia en los medios de comunicación y en la opinión pública, pero su familia sigue buscando respuestas y no pierde la esperanza de encontrarlo. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ninguna pista sólida que pueda llevar a la resolución del caso de la desaparición de Gricard. La incertidumbre y el misterio que rodean su desaparición siguen sin ser resueltos y su familia sigue buscando respuestas. La desaparición de Gricard ha dejado un vacío en la comunidad legal de Pensilvania, donde era conocido por su trabajo como fiscal del condado de Centre. Su desaparición ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha generado especulaciones sobre lo que pudo haber ocurrido con él. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de la comunidad para encontrar a Gricard, sigue siendo un misterio lo que le sucedió aquella tarde en la que desapareció. Las teorías siguen siendo solo suposiciones y no hay pruebas concretas que respalden ninguna de ellas. La familia de Gricard ha expresado su desesperación por la falta de respuestas y ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que la comparta con las autoridades. Siguen esperando tener noticias sobre lo que le ocurrió a Gricard aquella tarde de abril. Dennis Martín Dennis Martín desapareció el 14 de junio de 1969 mientras acampaba con su familia en el Parque Nacional de Ate Smoky Mountains en Tennessee. Se encontraba jugando con otros niños cuando de repente desapareció sin dejar rastro. Los padres de Dennis buscaron desesperadamente en la zona durante horas, pero no lograron encontrarlo. Las autoridades fueron alertadas y se inició una intensa búsqueda para encontrar al niño desaparecido. Se desplegaron equipos de rescate, perros rastreadores y helicópteros para buscar en el área donde Dennis fue visto por última vez. Sin embargo, no se encontraron pistas que pudieran llevar a su paradero. Se barajaron varias hipótesis sobre lo que pudo haberle sucedido a Dennis, incluyendo la posibilidad de que se hubiera perdido en el bosque, que hubiera sido secuestrado por un extraño o que hubiera sido atacado por un animal salvaje. Sin embargo, ninguna de estas teorías pudo ser confirmada. La familia de Dennis se dedicó durante años a buscar pistas que pudieran llevarlos a su paradero. Incluso contrataron a investigadores privados y participaron en programas de televisión para intentar reavivar el interés en el caso. A lo largo de los años, se han reportado avistamientos de posibles avistamientos de personas que podrían ser Dennis, pero ninguna de estas pistas ha dado lugar a su encuentro. La desaparición de Dennis Martin sigue siendo un misterio sin resolver que ha desconcertado a la comunidad y a las autoridades durante décadas. Se han realizado excavaciones en la zona donde Dennis fue visto por última vez para intentar encontrar algún rastro que pudiera llevar a su paradero, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna pista significativa que pueda arrojar luz sobre lo que le sucedió al niño. La desaparición de Dennis Martin ha sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas a lo largo de los años. Algunos creen que pudo haber sido víctima de una banda criminal que opera en la zona, mientras que otros sugieren que pudo haber sido secuestrado por personas desconocidas. Las autoridades continúan investigando activamente el caso de Dennis Martin, revisando regularmente cualquier nueva pista que pueda surgir y entrevistando a posibles testigos que puedan tener información sobre su paradero. La desaparición de Dennis Martin ha dejado una profunda huella en la comunidad local y en la familia del niño, quienes nunca han perdido la esperanza de volver a verlo sano y salvo. A pesar de los años transcurridos, siguen manteniendo viva la esperanza de encontrar respuestas sobre lo que le ocurrió a Dennis aquella fatídica noche en el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Si te gustó el vídeo, dale me gusta así me apoyarían a crecer en Youtube, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que Youtube, te avise cada vez que suba un nuevo vídeo.